Se realizará en Bakú, Azerbaiyán, el Mundial de Mayores de Judo, que en esta edición cumple su edición 37. El día de hoy iniciaron con actividades e irán hasta el próximo 27 de septiembre. El evento es coordinado por la Federación Internacional de Judo, IJF, y la Federación Azerbaiyana de esta disciplina. Todos los eventos se llevarán a cabo en la Arena Nacional de Gimnasia de la capital azerbaiyana. La delegación colombiana contará con tres representantes en esta cita mundialista, que además dará puntos para el ranking clasificatorio a los Juegos Olímpicos 2020. Yuri Alvear estará en la categoría de menos de 70 kilos, Leider Navarro estará en la de menos de 73 kilos y Francisco Valanta en la de menos de 90 kilos. El certamen tendrá en total 125 países participantes en todas las categorías. Recordemos que hasta ahora Colombia ha conseguido cinco medallas en la historia de los mundiales, tres oros y dos bronces. La más reciente conseguida por Yuri Alvear en el Mundial de Budapest 2017.